Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. De donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, de vivir. De donde falta la esperanza, de donde falta la alegría, simplemente vamos a ver de aquí. Señor, te doe corazón sincero para gritar sem medo, como es el amor. Señor, te amo a la missionaria Conozco mi tierra, que tenga sede de ti Leva-me a donde los hombres necesitan Tua palabra necesitan Forza de vivir Onde falte a esperanza Onde tudo seja triste Simplesmente Por não saber de ti A sign that marches forward I start proclaiming The beauty of your love Lord, I have a soul for me Lead me to the people Who long to know of you Lead me to the men with me Your words to carry forward Me and me My will to live Where people are missing more Where sadness lies within them Simply I have a soul for me And I know of you Lead me to the men with me Your words to carry forward Me and me My will to live Where people are missing more Where sadness lies within them Simply Without knowing you I have a soul for 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 you Gracias.